Tengo el inmenso placer de moderar la mesa de Dolores Juliano. Para las que no la conozcáis, es una antropóloga que se ha atrevido desde hace mucho tiempo a hablar sobre las mujeres y hablar sobre las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y aquí eres una institución, por nosotras eres una institución. No sé si eso es una alabanza o no, teniendo en cuenta cómo están las instituciones, pero es una institución. No os voy a plantear el currículum, lo tenéis ya dentro del material, pero sí que estamos muy contentas de tener a Dolores. A nosotras nos ha abierto mucho los ojos. No sé si conocéis que nosotras tenemos un programa también de intervención dentro de prisiones, como Creación Positiva. Y estas jornadas queríamos hacer un hueco específico para las mujeres que están en prisión, porque los muros de las prisiones sirven para cosas. Y es para invisibilizar lo que pasa dentro de las prisiones. Y gracias a personas como Dolores, también sabemos lo que pasa dentro de las prisiones a las mujeres. Así que es tu turno. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias. También pregunté qué es lo que pasa dentro de las mujeres. Ahora. Bien. Y por otra parte, quiero disculparme porque habréis visto que no está mi texto en las carpetas. Es culpa toda mía, porque cuando me lo pidieron, yo andaba en la maratón de las tesis que se está produciendo estos últimos meses. Y me era absolutamente imposible hacer los resúmenes necesarios para presentar una ponencia. De todas maneras, dejaré aquí la copia del PowerPoint, si esto os puede resultar de alguna utilidad. Bien. Cuando nosotros hablamos de mujeres en la prisión, estamos hablando de las mujeres que han delinquido o a las cuales se les ha atribuido o se las castiga por un delito, que no es exactamente lo mismo que haber delinquido. Pero la relación entre delito y prisión es algo de lo que quiero hablar un poco, porque se relaciona muy fuertemente con los modelos de género. Y esto es un tema que va directamente al centro de lo que estamos tratando en estos días. Las leyes igualitarias para hombres y mujeres son un logro largamente deseado, pero hay interpretaciones sociales diferentes detrás. Es decir, detrás de esto están modelos de masculinidad que señalan un determinado tipo de conductas como propias y adecuadas para los hombres, que son el tema de que la transgresión es voluntaria. Pensad que cada vez que se habla de un delito que comete un hombre, ya está, se eligió cometer el delito, pero cuando se habla de un delito cometido por una mujer, se dice, ¿quién la indujo? Es que estaba el marido, el hermano, el padre. Siempre tiene que haber un hombre detrás de ello, porque la mujer no haría una transgresión voluntaria. No estaría dentro de su naturaleza, para hablar en términos tremendos. El delito es una actividad desde ese punto de vista masculino. Los hombres son sujetos activos, autónomos y responsables de sus actos. Por consiguiente, se puede dar lo que podríamos llamar un proceso de criminalización. Cuando hablamos de crimen, entonces nos estamos refiriendo a ese modelo. Cuando hablamos, en cambio, para las mujeres, vemos que el modelo de feminidad tiene en cuenta otros elementos. Se considera que la transgresión es inducida. Incluso aunque sean conductas tan ampliamente realizadas como el tema, por ejemplo, de trabajo sexual. ¿Quién las lleva? ¿Quién las obliga? Nunca se tiene en cuenta el hecho de que puedan ser opciones. Y en el caso del delito también, de cierta manera, hay una relación muy clara con el tema del pecado y de la impureza. Es decir, los delitos de las mujeres se consideran, vamos a ver después, que inciden en ámbitos de ética de manera diferente de los hombres. Se las considera pasivas, dependientes y, en última instancia, víctimas. Y la solución que se toma más frecuentemente con las mujeres, más que la criminalización, es la medicalización. Vengo de una tesis en San Sebastián sobre los institutos psiquiátricos para mujeres. Y vemos que, en muchos casos, las cosas o las conductas de las mujeres transgresoras que no se castigaban con cárcel, se castigaban, en cambio, con institutos psiquiátricos. Esto implica, en general, entonces, una biologización de los modelos, fundamentalmente del femenino, porque el hombre queda salvado de la naturaleza por su racionalidad, asignada, por supuesto, y una medicalización de la disidencia. Esto quiere decir que las faltas que cometen las mujeres no se ven de la misma manera que las faltas que cometen los hombres. Las faltas que cometen las mujeres se leen socialmente. Socialmente, en términos de contextos, como los que hablaba Merche, que decía que son construcciones sociales, construcciones sociales, horizontes culturales, dentro de los cuales se asignan significados, no solamente a las palabras, sino también a las conductas, que son también un código a descifrar. La naturalización y biologización de sus conductas implica que sean consideradas menos autónomas, más condicionadas por sus cuerpos, y las que sus faltas trasgreden triplemente. Trasgreden una falta que comete la mujer, trasgrede la ley, es decir, es un delito, pero también el orden moral es un pecado, y el orden natural, degeneración. Es decir, tomemos un delito, como puede ser el abandono de un recién nacido. No es simplemente un delito. Una madre que abandona a su hijo recién nacido, ni las fieras salvajes hacen esto, está en contra de lo que es la naturaleza. A ver, es de suponer que si una madre abandona a un hijo recién nacido, estamos hablando de una mujer que está sola, y hace una conducta que podemos tipificar como espantosamente mala, para el caso es igual, pero que ha habido un abandono previo, es decir, si está sola es que el progenitor no estaba. Entonces, nunca preocupa en un caso de abandono de los niños qué pasó con el padre, por qué abandonó, en qué circunstancias estaba. El hombre podía decidir y podía cometer un delito, pero la mujer estaba enredada en su naturaleza, en su modelo, y por consiguiente al transgredir, está transgrediendo algo asignado de una manera más profunda. No depende de su voluntad, depende entonces de normas mucho más altas. En estas condiciones, las mujeres que delinquen o que transgreden se considera socialmente que deben ser controladas y reencauzadas. ¿Por quiénes? En primer lugar, por los hombres de su familia. No solamente la típica noción, incluso mediterránea, de la familia y del honor, en el cual el honor de los hombres se corresponde con la conducta sexual fundamentalmente de las mujeres de su familia y que está detrás de gran parte de la violencia de género. A mí una mujer no me la juega. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Van a pensar que soy un calzonazo si mi mujer se va con otro? Es decir, el término del modelo, por la Iglesia que criminaliza y quita autonomía. Estoy pensando, por ejemplo, en la posición de incluso la Iglesia más progresista en temas tales como el aborto, que se puede llegar a cosas tales como el reconocimiento de las uniones homosexuales. Pero de ahí al derecho del aborto de las mujeres va un plazo que ni el Papa Francisco se anima a pasar y probablemente que no quiera pasarlo tampoco. Es decir, entra dentro de su modelo. Pero a partir del siglo XIX, este control tradicional de los hombres y de la Iglesia, que es el que viene desde antiguo, es reemplazado cada vez más por un control de la ciencia médica que toma sobre sí la definición de qué es normal y qué es anormal y que se dedica a biologizar y condenar desde el punto de vista de la ciencia las conductas de las mujeres. Esto resultaba tan evidente incluso a principios del siglo XIX que Flora Tristán decía. ¿Recordáis la historia de Flora Tristán, una feminista, Van La Lettre, verdad? Y que tiene los primeros textos interesantes. Además, una mujer de izquierda, es una mujer comprometida. Y entonces ella decía, yo casi prefiero que en la escuela se les enseñe religión y no ciencias. Porque de la religión puede haber disidentes. Pero ¿quién puede ser disidente de la ciencia? Si a las niñas les dicen que está comprobado científicamente que sus capacidades intelectuales son distintas, que su destino está ligado a la maternidad, que depende de las hormonas, pues es muy difícil moverlas de este lugar. Lo que estoy tratando de decir es que el paso al modelo científico, a la racionalización del estigma, no implicaba una suavización, sino que implicaba, por una parte, una mayor rigidez y, por otra parte, una acumulación sobre las estimaciones anteriores. La ciencia médica soluciona entonces con sobremedicalización, que es un problema que todavía en la actualidad existe. Ante las consultas médicas que presentan las mujeres con mucha frecuencia, simplemente se recetan medicamentos. Y si uno dice, no, no, yo lo que quiero saber es el diagnóstico para ver hasta qué punto me conviene aguantar síntomas o si está correcto o no correcto, o si medicándome puedo... No, no, usted tome esta pastilla y olvídese. ¿Olvídese de qué? Es decir, ¿por qué medicar cosas que podemos aguantar perfectamente o una medicación que sea solamente de síntomas? Y, por otra parte, el tema de los psiquiátricos que toman, a partir de fines del XIX y principios del XX, toman el relevo de lo que podían ser penas o condenas de tipo religioso. Es decir, el Tribunal de la Inquisición deja de funcionar, pero empiezan a funcionar los tribunales médicos, en los cuales se podía, yo lo digo todo en pasado, en algunos casos, no sé hasta qué punto, considerar una mujer perturbada mental, loca, decían a principios del siglo XX, simplemente a demanda de la familia. Esta persona es inaguantable. Y no sé hasta qué punto todavía funciona, aunque sea residualmente, este tipo de problemas con los cuales se podía internar con una diferencia del castigo de la transgresión de la mujer, del castigo de la transgresión masculina, que se hacía fundamentalmente en las cárceles, que la transgresión femenina en los psiquiátricos no tenía tiempo de escalucidad, es decir, era por tiempo indeterminado, e incluía una cantidad de maltrato físico muy superior al que daban las instituciones carcelarias. Estoy hablando de cosas tales como el electroshock, coma insulínico, que se utilizaban hasta bien avanzada la década de los 60. Estamos hablando hace dos días. Al menos desde mi edad me parece poquitísimo tiempo. Ya considero que la gente con 20 años considerará que ha pasado mucho. Bien. Y finalmente, la transgresión femenina debe ser controlada y reencauzada por el Estado. Desde el siglo XVII ya el Estado toma parte en esto. No hace solo el control de la iglesia, sino las casas galeras, casas de acogidas, casas de la misericordia, y luego se pasa finalmente a las cárceles como nosotros las conocemos. Cuando hablamos de transgresión, ¿de qué nos estamos refiriendo? En el caso de las mujeres, fundamentalmente las transgresiones que se realizan al modelo de género. Es decir, no cumplen con las obligaciones socialmente asignadas. En muchos casos no se requiere mucho más que esto. Bien. ¿Cómo se relaciona esto con la violencia? Mercedes y Monse también han señalado que existe un continuo entre lo que podríamos llamar discriminación, prejuicio, que son formas de violencia simbólicas y las formas de violencia material o agresiones físicas. Esto está bien estudiado en todos los que se denominan crímenes de odio. ¿Qué son los crímenes de odio? Son aquellos en los cuales la persona es agredida, no tanto por lo que ella hace personalmente o individualmente, sino por pertenecer a determinados colectivos que se considera que no deben existir o que deben ser discriminados. Normalmente cuando hablamos de esto pensamos en cosas tales sobre los campos de exterminio nazis y no nos fijamos de que es una conducta que es muy, muy frecuente. Por ejemplo, la situación del pueblo gitano en relación a los payos es una situación de discriminación genérica, en tanto que pueblos gitanos ya son objeto de sospecha. Esto es lo que habla un campo general de prejuicio. Nosotros podríamos decir que una parte muy importante de la población tiene prejuicios contra los gitanos. Prejuicios. Los mira con cierta desconfianza, echa mano del bolso si andan algún gitano cerca porque pueden robar. Es decir, un prejuicio global. Pero estos prejuicios se transforman fácilmente en discriminación. Yo tengo un empleo para ofrecer, bueno, entre ofrecérselo a un payo y ofrecérselo a un gitano, casi mejor a un payo, porque es más seguro. Entonces, la discriminación, en muchos casos para alquilar una vivienda como amigos de los hijos, es decir, un montón de actividades. Lo que es una idea desvalorizadora general se transforma en una actividad de discriminación activa. Y finalmente, en el centro, es decir, hay menos discriminadores que prejuiciosos. Es decir, muchas personas tienen prejuicios, pero no harían nada contra los gitanos. Pero hay una cantidad de gente considerable que sí que haría cosas, siempre que no fueran violencia material contra los gitanos. Y en un círculo más reducido de personas, pero dentro del mismo horizonte teórico, están aquellos que ejercen violencia material. En la matanza de negros que hubo en Estados Unidos, en esta iglesia histórica que hubo hace unos meses, el asesino este que va y tira al azar, había puesto antes en su Facebook, dice, bueno, en esta población no hay cucuzclán, no hay nadie que haga nada, nada más que hablar mal de los negros. Dice, yo creo que alguien tendría que hacer algo y creo que ese alguien puedo ser yo. Vale. Es decir, prejuicio, discriminación, violencia material. Es por esto que resultan tan absolutamente desfasadas considerar este tipo de conductas como consecuencias de inestabilidades o de problemas individuales. Es verdad que dicen, no, pero este agresor parecía perfectamente normal. Claro, en la sociedad en que vivimos, el discriminador, el prejuicioso, es perfectamente normal. Forma parte de un conjunto grande de la población. Él formaba parte de este horizonte y no llamaba la atención de nadie. Solamente cuando materializa dice, bueno, no, eso ya es ir demasiado lejos. De esta manera funcionan los crímenes de género o la violencia machista. Sobre un amplio aspecto de prejuicio contra las mujeres, consolidado en prácticas lingüísticas, en prácticas legales, en prácticas cotidianas, en las cuales se considera, por ejemplo, gracioso, una broma, subida de tono que ponga incómoda a una chica o a una mujer, en la cual se considera que las mujeres que no se ríen de estas cosas es que no tienen sentido del humor. Y que, en cambio, los hombres son muy celosos de que no se tome en broma su masculinidad o su poder. Con prácticas cotidianas de estas, de prejuicio general, se ponen prácticas discriminatorias concretas, como pagar menos sueldo a las mujeres, por ejemplo, que a su vez las ponen en situación de mayor indefensión. Y, finalmente, sobre esto, violencia material, llevada a cabo por quienes, por aquellos que se encuentran con el caso particular de que la mujer transgresora es su pareja o su expareja, y que tiene que poner orden. Son delitos en el sentido de la norma y no en contraposición de la norma. A esto se refiere, Merche, cuando habla de estructurales, ¿verdad? Estamos hablando de una agresión estructuralmente condicionada. Estas transgresoras se pueden transformar en delincuentes. Pero si nosotros miramos, el número de delincuentes mujeres son muy escasas en comparación con el número de hombres. En España, puse el dato de 2007 para no pasar todo de nuevo, pero se mantiene más o menos, es el 8% de la población carcelaria. ¿Qué quiere decir el 8% de la población carcelaria? Que el 92% de los delitos que se castigan con prisión los cometen los hombres. El 92%. Y estamos hablando de cualquier otro tipo de delito. Y esto, en España, que somos el país que tiene mayor proporción de mujeres encarceladas. Porque si nosotros miramos, Italia tiene solamente el 4,3% de mujeres en las cárceles, y Francia el 3,8% sobre la población carcelaria. Es decir, que otros países tienen menos de la mitad. Estamos entonces ante una cantidad pequeña de delitos. ¿Por qué delinquen menos? Podríamos decir todas las interpretaciones biologicistas. Las mujeres, como son madres, entonces no les da por delinquir. O las mujeres no tienen la inteligencia o el valor para transgredir, entonces se quedan en sus casas. O las mujeres delinquen a través de los hombres y entonces se apoyan en los hombres delincuentes. Todo esto son tratar de explicar con argumentos biologicistas lo que son conductas sociales. Evidentemente no hay nada que impida a las mujeres delinquir, de hecho delinquen, ya vemos que está en aquello. Y nos encontramos con que la diferencia entre mujeres delincuentes cambia muchísimo en términos de grupos étnicos. Por ejemplo, las gitanas, de los cuales he hablado antes, forman el 2% de la población y sin embargo son el 25% de las presas. Las gitanas, ¿es que no son madres? ¿Es que no tienen esas inhibiciones? ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente lo que sucede con el caso de los gitanos es que en su contexto sociocultural el delito y el delito de las mujeres está visto de manera diferente que en la sociedad global. Entonces ellas actúan de acuerdo a la lectura de sus grupos de pertenencia. Pero hay algunas cosas interesantes. Cometen las mujeres el 7,4% de los homicidios, es decir, un poco por encima o en el caso de España igual que su proporción en la escala de presos, pero solo el 5,6% de los delitos contra la propiedad. Y aquí, esto es un tema interesante al cual volveré en un minuto. Pongo aquí la evolución en los años de esto. Si nosotros tomamos del 1999 al 2009, vemos que el número de presos y por consiguiente el de presas también se ha disparado en España, es decir, se ha triplicado en muy poco tiempo, a partir de los endurecimientos de condenas, pese a que hay acuerdo en que la cárcel no soluciona nada, cada uno de los gobiernos ha emulado al anterior en decir, bueno, ahora haremos reformas más duras, más años de cárcel, por esto, por el otro y por allí. Como si esto fuera una manera de afrontar los problemas, cuando es solamente recurrir al prejuicio general de la gente que le parece que si las penas son muy duras están más protegidos. Cuando, de hecho, las penas muy duras son una amenaza para todos, no solamente para el que transgrede. Y vemos, sin embargo, que el porciento de las mujeres, que es la muesquita que está arriba, siempre es muy pequeño con respecto al de los hombres. Aumenta el número de presos, pero no aumenta la proporción, no cambia esta proporción. Las mujeres siguen delinquiendo poco. ¿Por qué delinquen poco las mujeres? Bueno, yo quiero señalar que no le faltan motivos para delinquir. Si nosotros vemos toda la criminología crítica, estoy pensando en los textos de Lluís Boacant, no me voy a hablar de criminología estando gente que sabe de esto como Pacili. Pero hay una interpretación según la cual, y había una frase muy célebre de Eduardo Galeano que decía, las cárceles son el plan de viviendas que los gobiernos consideran adecuado para su población pobre. Es decir, hay una correlación entre estar preso y ser pobre bastante marcada. Pero si nosotros miramos esto, en el caso de las mujeres, vemos que esto no nos funciona. Porque las mujeres son los dos tercios de los pobres del mundo. Es decir, por otra parte, ganan el 71,1% del salario de los hombres. Aquí pongo las retribuciones medias del 2011. Tienen las más altas tasas de precariedad laboral, de desempleo, dificultad para acceder a puestos bien remunerados, aquello del techo de cristal. Asumen mayores cargas y responsabilidades familiares. Dicen, no, claro, es que las mujeres no necesitan gastar tanto, porque como ya el hombre provee los gastos de la familia, la mujer es para caprichos. Pero esto todavía lo decían en la universidad. En la década de 1977, cuando entré en la Universidad de Barcelona, había compañeros antropólogos que decían, no, pero es que vosotros no tendríais que presentaros para competir, porque imaginaos que no es lo mismo que tenga un trabajo un hombre que que tenga un trabajo una mujer. Sin embargo, en la realidad es exactamente a la inversa. Cuando se produce desintegración familiar, problemas de paro, crisis económica, las que se quedan a cargo de la familia son las mujeres. Las mujeres jóvenes o las abuelas o de cualquier generación son las que terminan quedando con la carga familiar. Y los hombres no quedan con la carga familiar, salvo en los casos en que los niños ya sean grandecitos. En Cataluña, por ejemplo, en 2008, el 80,9% de los hogares monoparentales eran monomaternales, ¿verdad? Me decía Eulalia Lledó que no está mal decir monoparentales porque no se refiere al padre sino a parientes y que incluye a los dos. Pero bien, de todos casos, monoparentales hablaría de los dos y los hombres solamente tienen ese pequeño porcentaje, un poco más del 10% de cuidado exclusivo de los niños, en el caso de que los niños ya sean mayores. Cuando son los niños relativamente pequeños y dan todavía mucho trabajo, siempre las madres. Y por otra parte, dicen, no, bueno, está bien, todo esto ya se sabe, pero lo que pasa no es que las mujeres no delincan, sino que se las pena menos. Pona que eso de la caballerosidad de la ley, ¿verdad? Entonces, a aquellos se les tiene otras consideraciones. Es exactamente al contrario. En todos los estudios hechos al respecto, se considera que las mujeres están más castigadas. Tanto las adolescentes desobedientes como las madres inadecuadas o las mujeres agresivas o las mujeres promiscuas son mucho más castigadas que los hombres que hacen lo mismo. Esto en todos los niveles. Por ejemplo, conductas que llevan a las mujeres al manicomio como conductas de desatención familiar no se castigarían en el caso de los hombres. O una mujer promiscua o que tenga mucho interés en la sexualidad. Esto no se consideraría patología en un hombre, pero sí que se considera patología en una mujer. Y en el caso de los delitos, también. Hay estudios hechos en Estados, perdón, en Inglaterra, que señalan que las mujeres hubieran cometido el delito que hubieran cometido, que podían demostrar que eran buenas esposas y buenas amas de casa y buenas madres recibían menos condena que las mujeres que cometían un delito menor pero que no se atenían a sus modelos de género. Bueno, ¿qué estaban castigando? Por otra parte, se castigan más duramente los delitos más feminizados, están castigados por encima de los delitos que cometen los hombres. No es una casualidad que los compromisos internacionales que los compromisos internacionales de luchar contra el narcotráfico se centran en la práctica a los que venden en pequeña escala o que transportan en pequeña escala, que es una actividad que hacen fundamentalmente mujeres y que no es ninguna manera de combatir el narcotráfico, puesto que esto se realiza a escalas mucho más grandes y por otros medios. Pero esto se pena mucho. Tres a nueve años de cárcel por venta de droga en pequeñas escalas cuando lesiones graves tienen de dos a cinco años y homicidio de diez a quince. Es decir, transportar una cantidad que puede ser, por ejemplo, dos kilos de droga se pena lo mismo que un homicidio. Yo conozco una muchacha que después quería incluso hablar de una entrevista con ella que le dieron cuatro años de cárcel por tener doscientos gramos de droga. A las mujeres, por otra parte, no se les aceptan atenuantes. No se les aceptan atenuantes, ¿a qué me refiero? Como el delito está pensado desde una óptica masculina, se consideran atenuantes los elementos que confluyen con el modelo masculino y se consideran agravantes los que confluyen con el modelo femenino. Bueno, veamos, por ejemplo, el caso de asesinato de la pareja. En el caso del hombre puede poner como atenuante, ira irreprimible, embriaguez, este tipo de cuestiones se consideran atenuantes. ¿Qué hace la mujer maltratada cuando decide que lo único que puede hacer es matar al marido? Bueno, no responde la agresión en el momento en que se produce, que en ese caso se consideraría defensa propia, sino que espera que el marido esté durmiendo o que esté borracho, que esté indefenso, en otras cosas por una cuestión de correlación de fuerzas. En lugar de matar con un arma envenena, es decir, estos son agravantes porque se considera premeditación y alevosía. En cambio, los otros son atenuantes. Entonces, las condenas que se hacen a las mujeres que matan a sus compañeros, aun cuando haya constancia de que era para evitar maltrato, siempre son más graves que las condenas que se hacen a los hombres. Bueno, lo que nos tenemos que preguntar entonces es, en estas circunstancias, por qué las mujeres delinquen poco. Y no entraré en ello porque nos llevaría demasiado tiempo, pero puedo decir que, en general, las mujeres prefieren hacer otras cosas antes que delinquir, aunque estas cosas cuesten esfuerzo. Estudiar mucho para capacitarse porque saben que, aunque estudien mucho, les van a dar puestos peor pagados, pero de esta manera llegar a un tope. Construir y utilizar redes de solidaridad, aceptar trabajos precarios, desregularizados y mal pagados, migración, empleo informal, subcontratación, limpieza, cuidado de personas, venta ambulante. Todas estas son estrategias que utilizan las mujeres antes de pensar en hacer cosas tales como robar. De hecho, ya habéis visto que roban muy poco, estoy señalando. Y también pueden utilizar su condición de mujeres. Es decir, teóricamente, cómo tenía que solucionar su futuro una mujer. Haciendo un buen matrimonio, ¿verdad? No se les permitía capacitarse, no se les permitía trabajar, entonces tenía que conseguir casarse con alguien que la mantuviera. Esta, matrimonios arreglados o serviles, es una estrategia que todavía pueden utilizar en determinados casos y es lo que recomiendan muchas veces los abogados para regularizar la inmigración. Donar óvulos o alquilar úteros, es decir, utilizar su condición física o incluso temas tales como el trabajo sexual, cobrar por las prestaciones sexuales. Es decir, que cuando las condiciones se ponen muy duras, en el momento en que el muchacho sale y da un tirón a un bolso, la muchacha prefiere ponerse en una esquina y ofrecer servicios sexuales. No estoy hablando a favor, evidentemente, ni de una práctica ni de la otra. Estoy señalando cómo estrategias de supervivencia pueden ser diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué hacen tanto esfuerzo las mujeres para no delinquir? Nosotros vemos que en nuestra sociedad las penas por el delito, no estoy hablando ahora de transgresión, sino de delito, lo que está tipificado como delito, se reducen pura y exclusivamente a penas de prisión, puede haber una complementariedad o no de penas de multa, y la prisión no implica maltrato. Entonces, ¿por qué a las mujeres les preocupa tanto ir presas? Podríamos decir, bueno, no sería incluso mala solución. Es decir, en la cárcel no hay maltrato. ¿Qué será? ¿Serán horribles las condiciones de la cárcel? Pues no. Si nosotros miramos las cárceles y unidades de mujeres en comparación con las de hombres, vemos que tienen problemas con respecto a los hombres, pero tienen también ventajas. Mayor lejanía y dispersión, porque son menos número de casos. Peores condiciones arquitectónicas, normalmente son cárceles que han dejado de usarse para los hombres, se usan para las mujeres. Menor disposición de recursos humanos, por ejemplo, para hacer equipos de reintegración, lo tienen menos. Imposibilidad de clasificar y separar jóvenes y adultas, preventivas y penadas, primarias y residentes. Todo esto entre las cárceles de mujeres están mezclados, mientras que en las cárceles de hombres no. Los talleres están peor pagados y los criterios de inadaptación están sesgados. Pero tienen ventajas también. Si nosotros vemos, y esto en las entrevistas, tanto a los funcionarios como a los informes con las mismas presas o los visitantes externos, vemos que las cárceles de mujeres son menos masificadas y tienen un clima social parecido a un internado o instituto. Dice, sí, estábamos como en la escuela, parecía un internado. Esto es un comentario muy frecuente. La convivencia es más ordenada por falta de peligro. La organización y limpieza y el cuidado de la estética son mucho mejores en los pabellones de mujeres que en los de hombres. Las mujeres quieren vivir en un lugar agradable aunque sea una cárcel. Ponen cortinitas, pintan, hacen decoraciones. Es un ambiente mucho más agradable. Y el comportamiento es más disciplinado porque ellas se adaptan mejor. Pero cuando digo comportamiento más disciplinado tengo que hablar también de criterios de inadaptación sesgados. Aunque todos, incluso los funcionarios, yo estuve trabajando varios años dando clases de tratamiento en materia de género a los funcionarios y funcionarias de las prisiones aquí en Barcelona. Y entonces hicimos muchos talleres. Y yo les preguntaba, ¿cómo es posible que me digáis todo esto de las ventajas de las cárceles de mujeres y aquello? Y cuando llega el momento de celda de aislamiento resulta que hay exactamente el mismo porcentaje de celda de aislamiento que es el castigo entre los hombres que entre las mujeres. Claro, me decía, lo que pasa es que los criterios no son los mismos. Ajá, ¿cómo son los criterios? A los hombres se los manda a celda de castigo cuando hacen una agresión física y a las mujeres se las manda a una celda de castigo cuando insultan? Estamos hablando del aquí y ahora, estamos hablando del aquí y ahora, lo que pueden ser los criterios sesgados. Bien, ¿qué podría hacerse en lugar del sistema carcelario? Evidentemente, las mujeres quieren, evitan delinquir porque el sistema carcelario, sean cuáles fueran las condiciones en que viven en las cárceles, es lo peor que les puede pasar. ¿Por qué es lo peor que les puede pasar? Porque es lo que más desintegra su vida familiar, sus posibilidades de desreadaptación, las marca de una manera estigmatizada diferente que los hombres que han estado presos, que incluso se enorgullecen de haber estado presos porque eso demuestra que son machos, y en cambio, las mujeres se las marca con un estigma que abarca también al grupo familiar. Muchos casos pierden la tutela de los hijos y reciben todo tipo de discriminación, muy difícilmente se mantienen las parejas una vez que han ingresado en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, para las mujeres la condena de cárcel es realmente terrible. Es realmente terrible y no se adecua para nada con los delitos que realmente cometen porque ellas no necesitan tales medidas de seguridad como hay en las cárceles, de hecho, no son peligrosas. Yo le preguntaba a un criminólogo que trabaja en la cárcel de mujeres, pero bueno, si hubiera un terremoto y se cayeran estas murallas y todas estas mujeres quedaran libres, ¿para quién son un peligro? Para nadie, me dice. Y si no son un peligro para nadie, ¿qué hacen presas? Entonces, existe legalmente la posibilidad de penas alternativas. lo que pasa que, y ahora estoy hablando de Cataluña porque las competencias en materia de prisiones son parte de las competencias transferidas, entonces, aquí no podemos decir que el Estado tiene la culpa. Nosotros vemos que el trabajo en beneficio de la comunidad asignado a los presos como remisión de pena el 90,8% se le da a los hombres presos y solamente el 9,2% a las mujeres. Digo, bueno, pero esto es discriminatorio. Me dicen, no, es que lo que pasa es que no se da individualmente, es por el tipo de delitos. Hay algunos tipos de delitos que se pueden compensar con beneficio a la comunidad y estos delitos los cometen más los hombres, vaya casualidad. ¿Cuáles son? Los delitos asociados, seguridad vial, 42%, del cual conducir alcoholizado es el 55%, que es un delito que cometen evidentemente más hombres que mujeres. Violencia doméstica que implica maltratos, amenazas y lesiones y lesiones contra el patrimonio, es decir, robos y lesiones que no implican violencia doméstica. Para estos delitos típicamente masculinos son los que se considera que se les pueden dar penas alternativas. Y esta es la consecuencia. El azul son el número de presos que tienen trabajos alternativos a la cárcel y el trocito este marrón son el porciento de mujeres. Discriminación dentro de la discriminación y dentro de la discriminación, ¿verdad? Los círculos concéntricos de la discriminación. Yo, ya se me ha terminado mi plazo por completo, solamente quiero señalar que delinquir poco no implica transgredir poco. Las mujeres, de hecho, sí que transgredimos y transgredimos mucho. De hecho, las reivindicaciones de género, todas las reivindicaciones feministas que hacen que en el siglo XX se haya llevado a cabo la única revolución exitosa del siglo XX, que es la revolución feminista. Si entendemos por el éxito de una revolución, cambiar las condiciones de vida de un grupo de personas importantes de una manera estable. Cualquier otra revolución se mantuvo. Se hace a partir de transgresión y cuestionamiento, que no es lo mismo que delito. Transgresión de los modelos implica una actividad individual. Se transgrede cuando yo no hago lo que se espera que haga. Pero a lo mejor sí que finjo que lo estoy haciendo o a lo mejor no digo que no lo estoy haciendo. Eso es transgredir. Pero con el movimiento feminista se da un paso muy importante. Se pasa de la transgresión al cuestionamiento. Entonces, no quiere decir que se transgrede, sino que se reivindica el derecho a transgredir. Cuando en las manifestaciones de mujeres decíamos yo también he abortado o cuando decíamos todas somos adúlteras según qué tipo de manifestación, no quería decir qué realmente se hubiera hecho. Quería decir que se reivindicaba el derecho a hacerlo. Entonces, la reivindicación permite unir y actuar y a partir de esto ejercer como presión para que las normas se de alguna manera las normas se modifiquen. Yo quiero señalar tendría que pasar mil pero bueno que la prisión también ha sido medicalizada que una parte del castigo en la prisión es que se utilizan excesivamente las drogas es decir que no es una cosa diferente del otro proceso ante los problemas que tienen y que el necesario cambio de mirada tiene que pasar por cambiar los estereotipos de género desde la escuela y la sociedad que es lo mismo que vienen diciendo las compañeras aceptar los modelos como fluidos y cambiantes evitar la biologización y fundamentalmente conocer y respetar las estrategias de resistencia que utilizan las mujeres no hablando por ellas sino hablando con ellas es decir escuchando qué es lo que tienen que decir y escuchando más precisamente a las que menos escuchan a las transgresoras a las que están en los psiquiátricos a las que están en las cárceles a las que ejercen la prostitución a todos aquellos sectores a los cuales no les otorgamos credibilidad y que sin embargo son los que de alguna manera están mostrando los límites de un sistema que nos encausa y nos comprime a todos y a todas y de las cuales ellos son los márgenes visibles y por consiguiente los puntos sobre los cuales hay que actuar y ahora sí ya termino del todo porque ya pago esto también lo que quiero señalar es que cuando hablamos de sociedades virilizadas y cuando hablamos de modelos de género no estamos diciendo que los hombres en tanto hombres y cada hombre se beneficie del modelo lo que estamos diciendo es que el modelo de masculinidad otorga determinados privilegios que en muchos casos pueden también ser una prisión para estos para los hombres durante la primera guerra mundial los oficiales ingleses que eran pacifistas que protestaban contra la guerra los internaban en los psiquiátricos y los internaban diciendo que tenían conductas femeninas es decir que se alejaban de su modelo de género que tenía que ser morir felizmente orgulloso en la guerra claro los soldados no compartían ese punto de vista el número de suicidios de los adolescentes por encuadrarse mal con el modelo no es más alto entre las chicas que entre los chicos sino a la inversa y si nosotros miramos el número de transexuales de hombre a mujer es en nuestras sociedades tres veces más que el número de transexuales de mujer a hombre ¿por qué? porque el corsé del modelo de feminidad después de 150 años de lucha feminista es un corsé flexible podemos ser mujeres de muchas maneras diferentes podemos ponernos o no ponernos pantalones pintarnos o no actuar en lo público o en lo privado podemos ser sensibles o podemos ser insensibles podemos ser duras ejecutivas o tiernas madres podemos ser los que queramos esto nos ha costado nuestra lucha y los hombres como tenían un puesto privilegiado no dieron su lucha y se encuentran con que tienen un modelo absolutamente rígido en el cual las pequeñas transgresiones se transforman en indicadores y estigmatizadores potentes yo tengo la esperanza que los hombres pero es un problema de los hombres en última instancia nosotras bastante tenemos con hacer nuestra revolución no vamos a hacer la revolución masculina pero que los jóvenes y los hombres se terminen dando cuenta masivamente también que los modelos de género tradicionales son una jaula tanto para unos como para otros y que se vaya a una sociedad más fluida y menos discriminatoria que nos permitirá vivir mejor a todos a los hombres y a las mujeres gracias gracias aplausos 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 a los a los a los a los CC por Antarctica Films Argentina